De manera pacífica, pero contundente a decir no más peajes en el norte del Valle de Aburrá, que se los lleven para donde quieran, que hagan con esos peajes lo que quieran, pero no pueden continuar en el área metropolitana. Es un insulto para todos nosotros, es una grosería, es una infamia que no tiene nombre, 20 años de infamia y ahora pretenden colocarles otros 20 años de peaje a las personas del norte.